hola muchachos espero que tengan un muy buen día hoy esta noche terminamos casi a la una estamos como los días viernes vamos a un programa agenda ciudadana en vivo con panelistas terminamos a las doce y media el día anterior igual hoy las pautas les doy como datos lo bueno todos los que trabajan mediocomunicaciones con cuando hay una pauta nos juntamos todos habíamos 4 los panelistas fijos con tecito después hicimos una longaniza si se pasa muy bien en la pauta eso es como anécdota es bonito trabajar en mediocomunicación siempre cuando no te censuren lo digo así porque últimamente de están y voy me refiero especialmente y soy los chicos sin filtro de tv llamaron al panelista o sea y no solamente dos casos sino que hay otros casos respecto a eso o sea están usando el método te llamamos si tú hablas bueno espero que no me llame porque yo también lo voy a decir como nos dijeron sin filtro me gusta mucho la armada por dos cosas primero por su transparencia y segundo porque te permite tener la cercanía de la tu gente con la armada es decir yo puedo yo como ciudadano común y corriente de a pie puedo acercarme a la arma puedo conversar con la armada y ellos te van a contar los proyectos sin ningún problema y ese bonito lo mismo la fuerza aérea yo con la fuerza aérea mando un gran abrazo al comandante de la fuerza aérea de chile que y también a un capitán que me mandó toda la información respecto al tema del satelital uno puede conversar con las instituciones y eso es muy muy bonito un gran saludo para ellos ellos saben quién son y hoy día le traigo porque el almirante la masa inspeccionó la construcción del último multipropósito que está construyendo la armada en talcahuano que está en el proceso de escotillón 4 que es la fase de reemplazar el transporte aquiles y los famosos lpd en este caso el sargento aldea como le dije yo esta cercanía con la gente para que la gente sepa lo que andamos a pie ustedes yo en que estamos hacia donde apuntamos y eso es bonito la institución de armada para firmar el 31 agosto del 2022 el contacto contrato de construcción de dos buques multipropósitos dentro del proyecto proyecto estoy cotidiano 4 en la fase 1 por la suma de 409 millones de dólares con un plazo ejecución de 100 meses a partir de la fecha que el proceso y que empezó el proceso de adquisición de equipos o insumos el jueves 25 de mayo en su instalación de planta industrial en talcahuano una ceremonia de colocación de grada de bloque de la primera unidad incluso la primera plancha también fue transmitido por la armada por esto le digo yo esto se acerca esto me gusta de la hermana no es como por ejemplo las armadas discúlpenme los países vecinos y lo digo con harto respeto mirando un poco argentina cuando argentina construye algo no te aproxima no te lo muestran no te invitan porque aquí yo puedo yo incluso al bastillero de la puesta la primera plancha yo podría haber ido no fui porque se supiera que las cosas que hago yo en un día y por tiempo ya estas cosas son bonitas ya se podía ir uno se acreditaba yo voy a gritar con medio comunicaciones sin ningún problema y ahora que formé un equipo grande acá de panelista en esta zona bueno podría ir con los otros chiquillos también pero esto de que te acerque la armada y te muestre mira esto estamos haciendo por ejemplo perú si normalmente se hace pero normalmente uno no ve muy lento el proceso no lo van mostrando a los ciudadanos la característica de las capacidades de investigación y desarrollo de la armada de prida armar firmaron en junio del año 2020 un contrato para elaborar un diseño básico para la construcción de un buque de transporte anfibio y que fue adjudicado a la empresa gradiente bar marines el cotillón 4 se inició simbólicamente el 27 de febrero del año 2022 con el famoso corte de plancha entre el caguano a lo que le decía yo anteriormente los roles quienes van a desarrollar estas unidades serán el transporte de personal equipos militares para conducir operaciones anfibia transporte ministrativo tropas y militares en cuanto a sus funciones secundarias los buques proporcionarán ayuda militar y aquí me saco el sombrero porque el sargento aldeo la verdad las cosas chicos que ha sido un salvavidas el maestro me decía una vez porque no se compró sargento aldea porque cuando la bachelet es porque no había suficiente marinos para ese tipo de buque ya y al final terminó en brasil porque aquí cuando porque la armada para que ustedes sepan al tener dos buques multipropósito va a tener que formar marinos para este tipo de buques ya son poquitos son como 180 y tanto pero va a tener que formarlos para este tipo de buques esto van a ser estos buques multipropósitos estos dos los va ganando pero yo me saco el sombrero en perú porque el perú se ha convertido otro día preguntan en el envío sobre perú pero me saco el sombrero por ello así se dice en chile el sacarse el sombrero viene de la tradición muy antigua en chile parte la historia cuando uno se sacaba el sombrero cuando una bueno voy a explicar yo cuando yo era fraile franciscano la gente de campo más antigua cuando veían un cura se sacaban el sombrero en símbolos de respeto y usaban chupaya de paja cosas así grandes o de baño y cuando te veían te hacían así eso significaba respeto y cuando le digo a los peruanos me saco el sombrero por ello que hago esto es un sentido de respeto porque porque ellos han trabajado muy bien el sistema mucho multipropósito incluso antes que chile chile a trampo ha hecho un buque de muy buque para otros países pero nos faltaba esto creo que también hay que sacarse el sombrero con chile porque se atrevió y esto que no me enseña el almirante la masa este tipo cómo va avanzando este proceso el colocado de la grada del bloque el primer bloque mucho propósito de la armada esto increíble chico esto no tiene valor también vio uno de los bloques que formaran parte de este gran buque también estuvo los talleres de armado de bloque en talcahuán estas cosas son bonitas lo digo así me llena de ilusión y también me llena de a ver cómo se los digo de de gozo si tuvimos que mirarlo conceptualmente esto porque no atrevemos y no estamos atreviendo a hacer cosas ya va a tener 21 oficiales y 74 agente de mar podrá transportar una fuerza de embarcación integrada por un comando staff de la fuerza tarea anfibia ft a un comando de batallón de infantería marina también conocida como y me 16 oficiales y me 231 soldados y me dispondrán de una prueba de dos estaciones de armas remota r wc con cañones de 20 milímetros y una copa de 2 r wc con ametralladores de 12.7 por 99 podrá transportar un helicóptero cougar un dolpin o incluso un similar black hop que le da mayor capacidad y la armada de cierta forma a tener que incorporar helicópteros de mayor tamaño y además puede tener aviones no tripulado como el de vuelos verticales puede ser un helicóptero que son drones ya los bt o l así que chicos me alegra estas cosas